En nuestros viajes nunca puede faltar Dulce Lenny, Beto. Sí, un delicatessen también tipo merienda, que las cositas dulces que son el complemento de la actividad de laburo de nuestras producciones, de mano de quien está, Dulce Lenny, vamos a ver que nos trajo esta vez. Gracias por ver el video.